Pues amigos, aquí estamos nuevamente en otro bloque de Salud Integral y bueno, hoy tenemos la presencia de un matrimonio el cual tiene pues muchos años que trato pues a la familia las hijas de la señora Victoria Gutiérrez pues aquí han venido, ¿no? se decretaban chiquitas así de un año, dos años y bueno, y de repente a veces venía doña Victoria por algún detallito algún problemilla por ahí pero el que nunca se enferma o si se enferma no lo dice o se hace valiente o más bien es muy valiente don Norberto Beberaje pues esa vez sí le tocó a él hace hace precisamente un mes, ¿no? un mes exacto y recuerdo que vino a consultar un sábado y pero como que el domingo se puso muy mal y lo tuvieron ¿qué pasó? lo internaron en un hospital no decimos nombres acá pero en un hospital un hospital privado una clínica privada pero este... ¿y qué pasó? ¿cómo estaba? muy mal decidimos internarlo porque él empezó a disvariar ya perdió el conocimiento como quien dice porque ya dejó de conocernos se perdió no se quedó que quede en estado de coma pero sí se... casi un coma casi un coma porque no podía hablar no reaccionaba a las llamadas no podía hablar nada ni razonar en ese momento y obviamente por lo mismo se sentía él estaba se sentía impotente y se sentía violento muy violento eso sí muy violento y entonces decidimos internarlo porque pues ya lo vi muy mal muy mal y este... y pues... eso fue un domingo domingo a las... seis de la mañana seis de la mañana que lo internaron sí y ustedes me hablaron como eso de las ocho o nueve en donde ya le habían hecho análisis sí, le hicieron análisis tomografía y varias cosas más los estudios sí habidos y por haber pero pues... no... no estaba bien no iba bien exacto entonces pues a las nueve me hablaste como a las nueve de la mañana y bueno yo tenía ese dominguito pues ir a la playa y yo en media hora una hora ya me voy ya regresó a la tarde por acá pero pues no se pudo así somos así es la vida de un médico a veces y no me quejo nada más lo platico es maravillosamente interesante todo lo que pasó después entonces lo que pasa es que yo cuando vi los análisis me mandaron por el teléfono la hoja del diagnóstico y yo ah chaval ok tenía un diagnóstico de encefalopatía por cirrosis grado 4 o sea chaval ok y entonces veo los análisis que también la habían hecho pues no concordaba lo que estaba en el análisis clínicos de sangre pruebas hepáticas química sanguina y demás no concordaba con un grado 4 de cirrosis entonces pues ahí fue cuando dije yo no pues ya tengo que ir para el hospital y ya dije a la familia pues no creo que vaya a playa pero a lo mejor sí a lo mejor no en fin que ahí nos fuimos para allá al hospital y empezamos a verlo a checarlo a ver a analizar todo lo que tenía y nos dimos cuenta que el diagnóstico no era el adecuado entonces pues decidimos ahí sí que contratarme fue un servicio de enfermería sí en la casa y lo llevamos a la casa ¿por qué? porque había que darle una serie de tratamientos que pues aquí no son compatibles con lo que se hacían allá entonces preferimos sacarlo una alta voluntaria se puede decir y este y se le empezó el tratamiento intravenoso algunos tratamientos homeopáticos también en gotas y lo que él tenía don Norberto era una infestación por cándida albicans pero ahí sí que a grado superlativo o sea era tanta la cantidad de de estos parásitos que llegaron a a a su cerebro a afectarle muchísimo el cerebro y a dejarlo en ese estado de coma y no reaccionar y nada entonces este pues con la experiencia que tenemos por acá logramos identificar que pudiera hacer eso o sea era no tuvimos chance de hacerlo con los equipos computarizados que tenemos aquí en la clínica pero ya con la clínica de treinta y tantos años de ver pacientes entonces dijimos no esto está por acá y empezamos a darle tratamiento para cándida y obviamente tratamiento para que estuviera pues más tranquilo porque su misma desesperación él no podía hablar este teníamos que tenerlo casi amarradito pero este eso fue domingo domingo lunes martes el lunes a las dos o tres de la tarde reaccionó bueno si ya pudo ya pudo hablar algo ajá bien bien no estaba pero si ya vimos un cambio hubo un pequeño cambio y cuando fui a su casa a verlo me dice me encuentro con la noticia de que ya don Norberto ya había ya podía había podido hablar algunas cosas coherentemente preguntó que le pasó que hacía ¿on toi? ¿on toi? y ten como se sentía don Norberto muy mal verdad en ese momento perfectamente mal muy mal muy mal caminaba yo y se me caían las fuerzas no podía caminar no podía caminar había agarrado mi esposa de mi hija y un poquito de poder pero no no podía ¿sabes? sí totalmente desubicado desubicado y está yo fuera de donde ya soy muchas cosas ya no se acuerda de nada no me acuerdo de nada de nada ¿cómo lo llevamos? ¿quién lo llevó? ¿qué hicieron conmigo? ¿qué estaban haciendo conmigo? ¿qué hicieron? ¿quién sabe? perfecto porque estaba firmado un testamento ya estaba firmado ya estaba firmado no sí muy mal muy mal yo cuando lo vi lo vi muy mal y bendito Dios hubo un buen servicio en la enfermería muy gracias a usted hicieron todas las 24 horas ahí las chamacas tres turnos tres turnos y eso fue por varios días hasta que don Norberto pues ya salió del cuadro muy agudo y obviamente pues este esta esta infestación de Candidabricans se puede dar de muchas formas es un parásito muy canalla y sobre todo personas que consumen levaduras de cerveza disculpe doctor gracias gracias a comí pulpo también todo se regusta sí sí comí tres tatos de pulpo pero ese pulpo tierno no más o menos lo del pulpo fue la gota que derramó el vaso don Norberto lo que venía era que usted venía arrastrando es que desde el día que consultó yo ya lo veía un poco mal se acuerda usted que eructaba y eructaba mucho y mucho aire y tenía usted un abdomen así muy pero muy grande esa ya la infestación de Candidabricans y la Candidabricans produce unas micros unas sustancias micros obviamente porque son microtópicos estos estos parásitos pero son millones entonces si juntas millones lo que suelta de esos parásitos se llama acetaldehídos son como 5 o 6 diferentes acetaldehídos que son un tipo de alcohol entonces cuando tiene una infestación muy grande aquí en el abdomen de Candidabricans en el caso de un Norberto era como si él se hubiera tomado muchísimo alcohol y que no pueda ni responder a esto entonces ya con la dieta que se mandó más el desparasitante más los homeopáticos más los sueros que le estuvimos poniendo con algunos otros medicamentos pues Benito de Dios en 2-3 días ¡pum! reaccionó volvió a nacer volvió a nacer sé la palabra sí volvió a nacer y gracias a Dios pues Benito de Dios igual hicimos otros análisis y demás y bueno sí hay un pequeñito hay un daño hepático ahorita se le está corrigiendo con ozonoterapia y con drenaje y también se le dan algunos medicamentos homeopáticos para el hígado pero pues ahí sí que Benito de Dios después de haber estado pues muy mal sí muy mal de bajada no de subida exacto entonces sí entonces Benito de Dios salió adelante ¿viste cómo se siente? bien bien perfectamente sí eres un hombre fuerte ya está manejando ya manejas ya manejo él tiene su camionetita de taxi taxi de carga de esos servicios de carga y bueno él no se rinde y bueno Benito de Dios está siguiendo su dieta ya lo veo que ese abdomen tan grande que traía bajó bendito de Dios no era cirrosis también sí hay un daño hepático pero no llegue al grado de cirrosis ni siquiera grado 1 ya lo habían puesto como grado 4 o sea una cosa así muy grave lo bendito de Dios ahí la lleva y bueno pues simplemente a seguirse cuidando lo que come porque también el otro el otro factor que influyó mucho aquí es que le gusta mucho el pan a todos nos gusta el pan es algo delicioso pero ya el pan le ponen tanta levadura y si juntas el pan más de repente cervecitas por acá por allá se te va juntando se te va juntando hasta que de repente pum como don Norberto pues que bueno que bueno que ya está mejor se rebosa el vaso y se derrama de sobra exactamente muy bien pues a seguirle cuidándose don Norberto y bueno regresamos con más aquí en Salud Integral